Con motivos del homenaje a los trabajadores de servicios comunales, se desarrolló el acto provincial en el municipio de Jiguaní. Municipio que crece en los indicadores económicos, ahorro del presupuesto, alta eficiencia sindical y excelente cultura necrológica. Por estas razones resultó destacado y recibió reconocimiento de la dirección provincial. También se destaca el municipio de Bartolomé Mazó. Fueron estimulados los verdaderos protagonistas de la mejor eficiencia en la producción, los servicios, los recursos materiales y financieros. La jiguanicera Rosa Ramón Alves recibió la medalla por 25 años de trabajo en el sector. El Buró Provincial del Partido y el Sindicato de la Administración Pública reconocieron el reto que enfrentan los trabajadores que hacen de las calles y parques escenarios públicos higienizados y batallan por eliminar los riesgos epidemiológicos que afectan la higiene integral de los territorios. Elena Lienz, en directo.